Cerraron la jornada en Leganés y el Cartagena en Butarque. Se adelantó el equipo de Martí con este golazo de Rosales. Es una muy buena acción de Borja Bastón aguantando de espaldas. Chufó con ese zurdazo tras un gran control. El venezolano, justo después, llegada por la derecha de Javier Avilés para el centro. Y otro golazo de Saim Berino. El remate acrobático de primeras. Y no acertaba a despejar el joven Uri Jové, que debutó titular en las filas del FC Cartagena. Estaba sancionado, era baja David Andújar. Esta jugada también de Javier Avilés, que como veremos empieza con algo de polémica. Acaba marcando, tras cazar muy bien ahí el rechazo y también con algo de fortuna. Saim Berino, su doblete, su tercer tanto. Esta temporada ya, la jugada nacía con una posible falta de Roberto Rosales. Eso sí, el VAR, pues no nulo. Tuvo también esta ocasión que envió al palo Borja Bastón antes de ese descanso. Que marchó con un 3-0 el Cartagena. Y Borja Jiménez, que movió el banquillo. Debutó a Les Gallar y de sus botas y de este centro de Coco Garrasquilla. Hace el gol que ponía el 3-1. Y traía un poquito interés a la segunda parte. Se estrenó Rubén Castro finalmente. Aún así el Cartagena no consiguió batir más veces la portería de Leganés. Sigue sin ganar en su regreso al fútbol profesional. El Leganés se llevó los tres puntos.